Contando con la presencia del secretario municipal Marco Pérez Barriga en representación del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo de los dirigentes de la asociación encabezados por su presidente Nelson Clary y presidentes, delegados y jugadores de los clubes afiliados se realizó la ceremonia. Nelson Clary Timonel de los seniors o viejos cracks como les gusta a muchos, sobre la ceremonia señaló Pero ahora ya estamos en la última etapa, vamos a entregar los trofeos a todos los ganadores ya sea por categoría, por series, jugadores, goleadores, vaya menos batida así que esperamos que esté bien despegado, que lleguen todos los invitados invitamos a autoridades, invitamos a Mauricio, al alcalde Mauricio Soria Maquiavelo no pudo venir, pero vino en su representación Marco e invitamos a otros amigos también, esperamos que también estén por acá para que haya calor El balance general, cómo se desarrolló la temporada Se inició la premiación con la serie Ascenso se premió a las vallas menos batidas y goleadores de las series 50, 45, 40 y 35 años en los tres primeros lugares en el acumulativo fueron campeones Dinamo tercer lugar Jorge fue en salida segundo y campeón Livingston Sobre el balance de la temporada 2017, Clary manifestó Nuestra competencia es muy larga y extenso se juega durante todo el año prácticamente durante mañana dentro de las tardes y noches de los días normales de semana que jugamos nuestra Liga 50 años y el despliegue final el fin de semana que se nos alarga toda la competencia fue un campeonato bastante largo, nosotros tenemos mucha gente jugando La serie de honor se premió de igual manera a la valla menos batida a goleadores y a los tres primeros lugares En el acumulativo ocuparon las tres primeras posiciones Libertad, Chacarita y Sagasca Se premió al cuerpo técnico de las selecciones de fútbol senior José Cantillana y Guillermo Carreño No estaban en la ceremonia Se les hará llegar su reconocimiento A nombre del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo Marcos Pérez saludó a los dirigentes y jugadores de fútbol senior felicitándolos por la temporada 2017 instándolos a seguir por la buena senda deportiva para la nueva temporada Sobre actividades para el verano 2018 el timonel de los seniors nos dijo Un descanso bien breve porque la verdad que vamos a razón que nuestra competencia es muy larga y es por eso que estamos recién terminando nuestra competencia ahora a mediados de enero estamos terminando nuestra competencia la sesión que se le dispuso a los dirigentes es que empecemos mucho más temprano y vamos a empezar ahora a finales de febrero en el estricto rigor, 26 de febrero arrancamos nuestra competencia de 50 años y está todo calendarizado para que antes de terminar diciembre del 2018 tengamos todo desplegado campeonato cerrado ya con los trofeos entregados y ya descansar en la ocasión la dirigencia de los seniors hizo entrega de un obsequio a los presidentes y delegados de los 35 clubes afiliados para que cada uno tenga cita a los presidentes para ellos vale